Los que definitivamente se vieron muy mal fueron los integrantes del grupo parlamentario del PAN que pusieron a David Cortés a hacer uso de la tribuna en esta sesión solemne. Por cierto, ¿qué sentirá este muchacho? Tanto dinero que no es de él que ha gastado en publicidad y nadie lo pela. En fin, pero sí se vieron muy mal, fíjese, porque no le explicaron que iba a fijar un posicionamiento representando a su grupo parlamentario. Sí, se vio muy ignorante este muchacho. Él dijo que iba a dar respuesta al quinto informe de gobierno por parte del PAN. Eso además no existe en la ley, no hay una respuesta. Se fijan posiciones. Quien en determinado momento respondía a un informe es el presidente quien preside la mesa directiva, no el representante de una fracción parlamentaria. y todavía insiste, dice, para dar una respuesta certera a este informe. Ya conoce el informe, diputado David Cortés, ya lo leyó. Para dar una respuesta certera. Porque el informe no es el discurso que… Igual y no le explicaron, ¿verdad? El informe no es el discurso que fue a dar el secretario de gobierno en representación del gobernador. Ese no es el informe. El informe son los libritos que seguramente ya le entregaron. ¿Ya lo leyó para dar una respuesta certera? En fin, el oso de David Cortés en la tribuna del Congreso. Una cuenta regresiva ha comenzado. Un año queda de esta administración. Y los resultados que demandan las y los michoacanos no deben hacerse esperar. Toda vez que en el día a día se presentan múltiples problemáticas que deben y exigen ser resueltas. El día de hoy se me ha concedido dar respuesta al quinto informe de gobierno por parte y a nombre de mi grupo parlamentario Acción Nacional. En ejercicio de la plena democracia y equilibrio entre los poderes en donde en una primera instancia manifestamos aquellas convergencias y divergencias ante lo que nos han informado.